Para emular tienes que tener muy buen ordenador, eh. ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Cuidado! ¿Por qué son tan importantes? Nur intentó destruir el templo más antiguo de la zona. Pero nuestros hombres sacaron las estatuas de Banasur. Nunca se da por vencida, ¿verdad? Por aquí, por aquí. Está muerta Nur. O sea, Nur está muerta. Pues, ten cuidado con... Si vas a hacer la clásica, no metas nada importante en el ordenador. Porque no hay ningún lugar seguro de virus. Siempre hay algo. Siempre. Todo por el bien de la causa. Me quiero mirar... Lo miraré luego. Si ya es seguro jugar a GTA Online. Me apetece mucho jugar a GTA Online. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Con el anuncio de GTA 6. Está en medio o todo en medio. No es mi culpa. Vale, ahora me hablas en castellano. ¿Qué coño es la llave fielis? Fielis. Fielis. De edad. Fielis. La llave. La llave. La llave. La llave. Ha! Sí. SeguEEP! Ya. La llave. Ya. Ya. La llave. Algo. Ahora. Ya. De edad. No tengo ni la más zorra idea. Pero a tope. No sé, no sé. Seguro que están siendo precaridos. Las carreteras de Girat son terribles. ¿Por qué siempre van con el caso? Por Dios mío. No contaba con el gordo, cabrón. No cambié el arma al final, ¿verdad? Bueno, eso. Sí, sí, sí. Sí, sé lo que es un crack. Pero que suele ser el crack el que tiene el virus. El envío debería haber llegado hace horas. Seguro que están siendo precaridos. Las carreteras de Girat son terribles. Yo te digo por experiencia una cosa que me dijo un conocido mío que se dedicaba a craquear cosas. Nada es gratis. Y cuando algo para ti es gratis es porque el producto eres tú. Suelen ser desde cosas no muy nocivas como monitorear todo lo que hagas con el ordenador para venderlo luego. O inclusive simplemente pillarte cuentas. Hacer todo eso. Pero nadie hace nada gratis. A lo mejor han encontrado un bloqueo o un elefante. Seguro que están siendo precaridos. Las carreteras de Girat son finas. Por eso, por eso digo. Eso es lo más legítimo que podrías hacer, de hecho. Lo más seguro. Lo más seguro. Yo es que como he tenido tan malas experiencias, yo al menos siempre que he hecho algo fuera de lo hiper mega ultra legal, siempre se me ha liado. Siempre me he comido algún virus. Incluso después de informarme muchísimo, pasarle 80 pruebas a los archivos, siempre me ha tocado algo. Eras edición no oscone como se hagan en recibir dulce a los archivos, pero serían que asig Bradley miniature est suspecto en alguna zona. Vamos a tomar por eso. Me puedeyssor es el honor de que va a aplicar su aire y este es su espacio uva, para interpretar los archivos. Esto es muy conforto, cuando comienzo de un intento eche de acercarse daguario. No se activan en el propio tal, ¿sabes? O sea, se suelen activar rollo a la semana, a lo mejor. Incluso al mes hay algunos que se activan. Algunos se desactivan solamente cuando abres el administrador de tareas. Otros se desactivan cuando abres el típico programa que te hace monitorización de tu PC, ¿sabes? Por eso es tan difícil pillarlos muchas veces y por eso mucha gente se contagia y no lo sabe. Y nunca se va a enterar. A menos que de repente les dé por decir, coño, ¿qué raro funciona esto así? ¿A qué te refieres? Ah, sí. Bueno, y hay veces que ni siquiera pulsando, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Es una escopeta? Sí. He hecho una escopeta. Es una mierda. Es una putísima mierda. Es una mierda que no sepa hacer nada. Gracias. Espero verte de nuevo. Chaves. Porque es un enemigo invisible. Lo único que puedes hacer es ponerte paranoico. Sí. De hecho eso es súper fácil. Digo como. Mira, espérate. 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 No te vayas. Espérate. Espérate. Gracias. 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 No sé, esto mismo. Me va a ir a mi Twitter. Yo qué sé. Esta imagen me gusta. Ahora creo que si yo hago esto... Exacto. Aquí no hay nada raro. Aquí no hay nada raro. Aquí no hay nada raro. Pero si le clicas, te darás cuenta... Que sí que hay algo raro. Lo sé. Mira... Te comparo esto. ¿Dónde está? Aquí no hay nada raro. Aquí no hay nada raro. Aquí no hay nada raro. Aquí no hay nada raro.